1, 2, 3 ¿Cuándo deja la bicicleta para ir a cobrar en la empresa? Antes de los 9 meses No, yo dejé el trabajo Ya yo soy un productor ¿En un año le cambió la vida? No, en meses ¿Cuántos años usted tenía cuando empezó? Quizás todavía no había cumplido los 20 ¿Y la mujer, maestro, usted, jovencito, buen mozo? Uno no se puede quejar Esa es la verdad Y las noviecitas fueron muy fieles, muy tranquilos Un beso para todo ¿Cuándo es que surge la palabra bachata? ¿Estáis relacionados a qué está este vocablo? Este vocablo ya darda desde siempre Es como decir Juelga Un ambiente de música, de cuero Bienvenidos sean todos ustedes En este especial Leyendas Vivas Aquí con nosotros El primer bachatero del mundo José Manuel Calderón Gracias, maestro, por abrirnos las puertas de su casa Muchas gracias a ustedes Por haber venido a compartir este momento conmigo Que va a ser para mí inolvidable Seguro que sí También para todo nuestro público Estamos haciendo este recorrido Por la historia de la música De la bachata en particular Y precisamente A usted se le atribuye Ser el primer bachatero del mundo Porque aquí en República Dominicana Es que nace la bachata O al menos eso tenemos entendido Vamos a ver cómo es ese primer contacto suyo Con la bachata Por qué este ritmo Y a quién admiraba Si usted el primero ¿Cuál fue su referente? Pues fíjate La referencia que siempre tuve Después de tener el apoyo de mis padres La referencia fueron las muchachas Las enamoradas Donde nosotros tratamos de conquistarlas Con canciones bonitas A eso a las 3, 4 de la mañana Estaban nochándonos muchísimo Los perros ladrando Y eso nos motivaba A que nosotros siguiéramos corriendo Por este camino Ahí entonces nace ya El fenómeno Ahí entonces ya nace El sueño Porque primero Para hacer las cosas hay que soñar Se fue haciendo toda una realidad No conocía En absolutamente nada De nada de lo que tiene que ver Con arte Con música Con promociones Con producción Yo no conocía de nada Ni tenía ningún tipo de relación Pero siempre estuve con Dios Dios cuando se pone por delante Usted no necesita ni dinero Porque tampoco tenía dinero Trabajaba de mensajero En una compañía De abogados Miguel Joaquín García Rezo Y Juan Pacheco Que le agradezco muchísimo Porque me apoyaban mucho Llegaron a estar Serenata Conmigo Y yo era su empleado Era la central de crédito Y ahí yo juntando los pesitos Trabajando Pude con recursos propios Hacer esa producción Que se constituye En la primera bachata del mundo Pero espérese Que usted va muy rápido Maestro Primero ¿Cómo empieza a tocar guitarra? ¿Quién le enseña la música? ¿Cómo es esta primera conexión? ¿Estudió canto? ¿Cómo fue la preparación De esta leyenda viva Pionero De este ritmo Ya reconocido por la UNED? ¿Tú sabes por qué Iba un poquito más rápido? Porque el día 30 de mayo De este mes El de mayo no El día 30 La bachata Cumple 59 años de existencia Es el único Fenómeno musical Que tiene Fecha de nacimiento Eso está comprobado Pero voy a ir Un poquito más despacio Voy a ir más despacio Bueno Esto surge Porque mi mamá Me regala una guitarra Entonces Esa guitarra Siempre fue escondida Por debajo de la cama Porque mi papá Se oponía Mi papá no quería Que yo fuera músico Ni que cantara Mis hermanos Yo tengo Somos nueve Y hay como cinco profesionales Abogados Ingenieros Y esto sabe Y mi papá Quería que me inclinara A estudiar Pero mi mamá Me apoyaba Con mi musiquita ¿Por qué? Porque a mi mamá Le gustaba mucho la guitarra Ella tocaba guitarra También Pero no tanto No vivía de eso Pero esa guitarra Que tocaba a mi mamá Mi papá Fue quien se la regaló Entonces después Se puso con cosas conmigo Y tenía yo que hacer Encondido Cuando yo grabo Mi primer disco Mi papá No sabe que soy yo La gente en la calle Está diciendo Miren su hijo Y él no Y después se dio cuenta Pero claro Después me apoyó Entonces maestro ¿Qué le hacía bachata? ¿Qué elementos tenía musical Esta primera producción? Regularmente Lo que se usa Todavía en la actualidad Dos guitarras Bongo Primero con maraca Después con guira Al tercer disco mío Yo le puse guira Envuelve otra vez Que me sacarta Que fue La tercera Sencillo que yo hice ¿En qué año? Eso fue en el 63 O sea que usted Es la primera persona Que agrega este instrumento Exactamente Y la tocó Un señor llamado Francis Kong Que tocaba con nosotros En el grupito Y ahí estaba también Tocando El curso Cueva Luisito Martí Tocando la tumbadora Luisito Martí Sí Estuvo también Primero que con Johnny O sea que Sus inicios son Con usted A nivel musical Bueno Él tocaba Con un hijo De Isidoro Flores De Pedro De Pedro Bueno Tocaba Un grupito Que tenía en él Y yo lo conocí ahí Pero ellos no tuvieron Como muchas cosas De grabaciones No esas cosas Pero conmigo Sí comienza a grabar Y todas esas cosas Luisito Martí Oh wow Entonces esta primera bachata Vamos a decir Que lo que usted agrega El instrumento El ingrediente Novedoso Para mí Para mí El novedoso Que claro Sin imaginármelo Fue la guira Porque nosotros No teníamos Maraca En una ocasión No pero dale a esas cosas Eso no es nada Eso es igual O sea Fue una cosa Muy espontánea Eso es verdad Qué interesante Muy interesante Entonces le quiero Insistir en eso ¿Por qué se denomina La primera bachata? ¿Por qué usted dice Hay fecha? Y la bachata Aunque no se llamaba así Surgió a partir ¿Qué cosa significó Esta producción suya Para que la bachata Tenga una fecha De nacimiento? Bueno Que justamente Se graba Un día 30 de mayo Un año después De la muerte del tirano Y ahí están Los testimonios Donde hubo Ingeniero de Sonido Los músicos Que me acompañaron Bueno Hay una cosa Una gama de personas Que están diciendo Lo que tienen que decir Como lo dicen Como lo digo En el libro Que sacamos Maribel Ese nombre Se lo puso Víctor Víctor Que en paz descanse El primer bachatero Del mundo Reconocido Y estampado Entonces ¿Cómo se llamaba antes? Perdón ¿Cómo se llamaba antes? Antes de bachata O música de guardia El primer nombre Que se le puso Fue música de guardia Música de cabaret Música de calcibache Música de esto Y lo otro Y todo eso Cuando arranqué Que salieron estos discos Que penetraron Llegaron tanto el público Entonces se interesó La compañía Mateo San Martín Cubaneo Y vino Me contrató Aquí a Dominicana Que fui el primer Cantante Que la compañía Cubaneo Filmó Duré unos cuantos años Con él Después era ver Con otras compañías La BMC Entonces ¿Cómo se llamó Esta primera producción? Este es José Manuel Calderón Y no tenía ningún apellido Describiendo el ritmo musical No, nada de eso Porque antes los discitos Se le ponían Copiando de Bolero Y que eso Pero la diferencia Lo hacía quizá La misma poca Falta de conciencia musical Porque éramos unos muchachitos Jóvenes todavía Y soñábamos Pero no salimos Ni siquiera a competir Con nadie Sino hacer una cosa Para el barrio Para los muchachos Y la cosa Y eso salió Se vendieron los discos Seguimos grabando ¿Y a eso Tocábamos con su guitarrita Pero no nadie Como para grabar? Más parecido a trío ¿Verdad esto? Más parecido a trío Lo que la gente hacía Antes de que se le incluyera La guira Porque es lo mismo Lo que ha hecho La diferencia de la bachata Es que la misma tecnología Ha ayudado muchísimo Y entonces El bongó Por ejemplo Se ha puesto en primera plana Y la guira Antes se ponía atrás O sea No se sentía nada más Para que se sintiera nada más Para que llenaran Pero era Si una bachata No tiene guira No hay bachata Y el bongó Sobresaliente No tiene bachata Pero la música Son las mismas músicas Los mismos Instrumentos Que se usaban antes En los tríos Y esas cosas Porque son guitarras Y son Es lo mismo Pero La forma de como Nosotros interpretamos Las cosas Es que son diferentes En el libro De Carlos Batista Mato ¿Cómo que se llama? Historia y evolución De la bachata Él puede Eso se lo recomiendo Yo a la gente Porque ahí Él consiguió Una persona Sabia En esto de música Y él dijo Que los compases De la bachata Son diferentes A los compases Del bolero Y ahí entonces Él lo muestra En su libro De una manera ilustrada O sea que Ahí cualquier persona Puede más o menos O sea que aquí Se le puso Un color Y un tiempo Diferente A esta música Que ya vino De Puerto Rico Y Cuba Exactamente Y Carlos Batista Eso lo demuestra En el libro Con Apoyado Con una persona Que sabe de eso De música Entonces ¿Cuándo es que surge La palabra bachata Y relacionado A qué está este vocablo? Ese vocablo Ya data Desde siempre Lo que pasa Que Es como decir Juelga Un ambiente De música De cuero Me refiero Cuero De tambor Y cosas Y ese ambiente Es una bachata Y entonces Para desmigrar A lo que nosotros Hacíamos Le pusieron bachata No fue para darle Para darle mérito Pero que La visión del capital Entra Y entonces Donde entra el capital Todo se viste de gana Entonces el capital Entró Vio que Había mucha posibilidad O sea Bachata se refiere A un desorden A una No necesariamente O sea Que hay un cobro Y eso Pero no Un ambiente así No necesariamente Eso fue lo que Quisieron vender Para destruirla Para quitarle Porque la sociedad Es como decir ahora Que hay un teteo Sí Porque la sociedad La sociedad No entraba en esto No quería Pero Pero la consumía Sí Y que con el vidrio Arriba Y calladito Yo iba a tocar Fiertecita privada Musiquita No tanto Pero íbamos O sea Que usted lo contrataban Por debajo de la mesa Calladito Hay familia Tres o cuatro Así era ¿Cuál fue ese primer Gran éxito Y por tanto No solo de usted Sino de la bachata Bueno Cuando yo arranco Como claro No tenía competencia De ninguna manera Porque estaba solo Definitivamente Aunque nunca he querido Ni he competido Con nadie Porque creo que si Me hubiese quedado yo solo Tocando bachata No hubiera caminado Como ahora Yo le agradezco A todo el que incursionó En esto No solamente Dominicano Sino también extranjero Que han cogido esto Como un barbache Porque la verdad Es que Representa ya El mundo Y eso no lo digo yo Lo dijo la UNESCO Ya no atribuye el asunto Y eso nace aquí Y así por el tiro Eso cuando empieza Cuando arranca Ese primer palo ¿Cuál fue maestro? Bueno Ese que te dije Que esa era de mí Y otra canción De reparo Borrache de amor Que se hacía un discrito Porque lo que hacían Es producción de dos temas Y bueno Volvíamos a hacer el otro Y el otro Y el otro Y el otro En el quinto disco mío Que todavía aquí No creo que había grabado nadie Ese quinto disco Fue El llanto a la luna El loco y la luna Y cuando ellos salieron También de un paro ¿Qué año fue eso? En el 63 ¿Se podría decir Que ese disco Que algunos Llaman Luna Canto a la luna El loco y la luna Es el gran éxito El éxito más grande De José Manuel Calderón Sí Con ese es el que más me identifico Llanto a la luna Luna Dime tú si ella me quiere Como yo la quiero a ella Como tan solo se quiere El loco y la luna Pero llanto a la luna En Calderón Con el frío Yo acepté que le pusieran Pues somos amigos Son amigos ahora Pero hubo un tema Y vamos a decirlo La verdad No pero somos amigos Pero él le pidió permiso Para grabar ese tema Y transformarlo El cantante No le pidió permiso Pero yo lo acepté Cuando me dijeron No porque si yo no lo acepto No hay para nada O sea después que se pegó Usted lo supo No yo oí el tema Y como en realidad somos amigos Yo lo oí Y bueno Dije que estaba bien No había problema Usted lo oyó en las radios Si Yo me enteré Porque eso salió Fue un éxito Y fue un palo Si fue un éxito De hecho el disco de oro Que está detrás de su cabeza ¿Verdad? Corresponde a ese gran éxito De Wilfrido Vargas Que se atrevió Y le puso un sazoncito también Efectivamente ¿Verdad que sí? Sí, pero que está bien eso Porque bueno La evolución me encanta A mí me gusta Que se sumen cosas ¿Y quién más le ha grabado tema? Bueno a mí me ha grabado Raúl Marrero A mí me ha grabado ¿Cómo se llama este? Arámi Camilo A mí ¿Quién más me ha grabado? Ramón Cordero Que me para descanse ¿Quién más me ha grabado? Eh Yo creo que ellos No estoy tan seguro Eh Porque me lo dijeron Pero no no le puse muchas cosas pero unas cuantas personas me ha grabado cuando usted Yasmina Ponce ahora me va a grabar un tema nuevo cuando usted decía ahorita no porque yo estaba solo cuando empezaron a surgir otros muchachos que se animaron a hacer también ya en el mismo en el 63 ya a mediados del 63 aunque aunque en el mismo 62 a finales del 62 comienza Inocencio Cruz oye bien en el mismo 62 yo comienzo en mayo del 62 en mayo del 62 Inocencio Cruz creo que grabó como en diciembre amorcito de mi alma a La Guarachita y si no sería entonces sería entonces en el 63 porque por ahí fue que yo oí eso Entonces cuando se acuña el término bachata en qué año y eso fue así que se le pegó solo nadie No, eso alguien lo pondría lo cogieron para hacer daño no fue para hacer bien pero no sé exactamente el tiempo ¿Cuándo usted se identifica que usted es bachatero usted mismo y dice oh yo soy bachatero Bueno porque nosotros no teníamos eso como como Antes no había como ahora que están los merengueros los salseros los bachateros no existía eso de bachatero ¿Artistas? No en Dico Igualia esos son cachivaches nosotros éramos Dico Igualia cachivaches cosas así pero después no tenemos como como decía ahora bachatero no eso lo pusieron después bueno Mateo San Martín de la cubana saca en el 83 84 por ahí una producción de José Manuel Calderón y le pone un sello dependiente de la cubana y no la le pone bachata al sello bachata en sí yo no sé si entonces desde entonces que eso viene el nombre de bachata no sé Interesante entonces ¿Cuáles van surgiendo a partir de José Manuel Calderón? Bueno de lo que yo me acuerdo quizás no te voy a decir todo pero de lo que yo me acuerdo lo más cerca el que me sigue Inocencio Cruz con su amorcito de mi alma que es todo un himno en este país después Rafael Encarnación entonces hay un rebú ahí de 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 Bernardo Ortiz Rafa el Soñador que llegó a grabar bachata ¿Y el año ñaíto ¿Cuándo surge? El año ñaíto a mediados del 64 después después vino el Amón Cordero por ahí Vlad Durán también en la década del 60 Vlad Durán es de ese tiempo de la década del 60 sí Vlad Durán comienza por ahí impresionante pero él empezó yo creo que en merengue yo no exactamente no me acuerdo pero Vlad Durán en una entrevista para el especial me dijo que la bachata era boricua ¿cómo es eso? Bueno porque quizás no está bien empapado de la realidad porque competir y ponerse en contra de la UNESCO ya eso tendría que hacer una diligencia muy fuerte ¿por qué dime tú? ¿cómo no? yo no creo que él estaba conciente de lo que estaba diciendo o tendrá sus razones tendrá su base pero eso tendría entonces que contestar que ya los boricua lo hacían entonces está bien claro que una cosa es trío y bolero y otra cosa es bachata yo te lo dije en el libro de Carlos Batista un músico no soy yo que lo digo un músico especializado en la materia conoce de eso o sea que no la bachata dominicana eso 100% y a Vlad Durán le voy a decir una cosa que se llame dos o tres dominicanos y que lo ponga en frente a su casa con un discurso de bachata para ver cómo lo bailan y que busque dos boricua a ver cómo los boricua lo hacen o que busque unos colombianos a ver cómo lo hacen nadie lo hace igual el único que entendió eso 100% fue la UNESCO que la declaró Patrimonio Cultural de la Humanidad eso ya no hay titubeo hecha por dominicanos exactamente vamos a entrar entonces y no solamente la música el baile también es reconocido vamos a entrar en materia de lo que fue este movimiento ya de bachateros que era una cosa impresionante que estaba Blas Durán por un lado y que estaba y Leonardo Paniagua y todo cómo usted se siente de empezar así prácticamente espontáneo cuando dijo incluyamos la guira y entonces ya usted ver que está siendo capitaneando un movimiento y luego ya mundial exactamente entonces se siente uno privilegiado porque todas estas cosas pasan solamente cuando Dios quiere por eso que el que se pone a luchar en contra de la historia siempre al final de la jornada puede pasar 100 años va a fracasar porque la historia no negocia con nadie y entonces bueno el crédito está todo el mundo está aquí somos muchas veces muy mezquinos con las cosas y por y por por cosas por frontería muchas veces hasta quieren hacer daño y hacer daño el que te quiere hacer daño es porque no ha logrado lo que tú lograste el que habla de ti es porque quiere alcanzar lo que tú has alcanzado tenemos que tener eso muy claro porque ¿por qué? ¿por qué hablan de ti? y entonces rogarle a Dios que siempre hablen de ti en bien o en mal pero que siempre te tengan en la boca maestro después que usted grabó ese primer disco con mucho sacrificio que trabajaba de mensajero ¿cuándo usted empieza a ver dinero? ¿cuánto le pagan la primera vez que lo contratan? ¿ese disco cuánto vendió? no, pero también no pagaba nadie nada yo era con recursos propios de lo que yo me llenaba trabajando como mensajero yo fui juntando junté los chelitos y entonces ya orientado por doña Tala Blandino que me dijo el proceso que tenía yo que hacer entonces la producción yo la hago los discos son míos el salón Mozart me los distribuye cobra su interés porque y después yo me hago cargo de mi asunto pero nosotros cuando sale el disco eso es mío nosotros mis amigos salíamos en bicicleta en la bicicleta que yo yo cobraba casa en la calle del trabajito que tenía de alquiler de esa gente de la compañía y entonces nosotros llevábamos los discos a la vellonera aquí el sistema en esa época era una vellonera en cada esquina no una hasta cuatro a veces y entonces nosotros donde quiera que lleguéramos mis amigos y yo en colmados en negocios lo vendíamos nos preguntaban que de dónde era uno yo creo que boricua no sé dónde porque si decimos que somos mexicanos no nos iba a copiar el disco y entonces nos sentábamos ahí mismo usted mismo lo vendía hablando en pute no ese es un boricua y ahí mismo nos sentábamos y lo vendíamos a dos pesos a la avionera y ahí mismo nos sentábamos y compramos tres o cuatro cervecitas que eran a treinta cheles y ahí nos dejábamos los dos pesos otra vez porque nos lo llevamos de cerveza pero expresamente porque ese disco si está bueno ponlo otra vez en la avionera nosotros mismos de los dos pesos eso no porque de alguna manera producirlo hoy después se expandió porque nosotros hicimos eso aquí en la capital o sea que es una estrategia de marketing que estamos aprendiendo aquí y entonces eso fue aquí en la capital porque nosotros nunca nos movimos para ningún pueblo de nada ellos se fueron solos usted de aquí de la capital no yo soy de San Pedro de Macorí o sea yo nací en el Seibo tres días de haber nacido retornamos a San Pedro de Macorí donde vivíamos mi familia mi papá y mi mamá entonces yo me formo en Macorí yo estudio en San Pedro de Macorí y vengo ya a los nueve años vinimos aquí y nos radicamos definitivamente en la capital entonces usted hace toda su diligencia aquí en el distrito aquí en la capital y entonces ya para los pueblos después se fue solo pero nosotros íbamos a dos pesos vendíamos los boricuas y cuando la gente sabe la verdad que no hay ningún boricua y que usted mismo es no 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 nunca me precaste de eso porque a nosotros me importaba ya lo que estábamos comiendo demasiado caliente no ya estábamos ya yo empecé a viajar fácil de una vez fui con una carta de recomendación de Jesús Torres Tejeda que en paz descanse me mandó de Felipe Rodríguez la voz en Puerto Rico un cantante de pueblo muy amigo de él y Felipe me recibió muy bien en Puerto Rico y me dijo me ayudó me mandó a un emisor de radio creo que KDM en la calle Serra Ponce de León bueno entonces cuando que usted se hace famoso que usted ya se reconoce cuando había televisión en ese tiempo la voz dominicana pero fíjate a mí me propusieron en la voz dominicana trabajo y yo no quise porque yo no soy muy dado a la televisión sé el valor que tiene no es que me pierdo pero soy así y yo no necesito mucho me ofrecieron hasta trabajo aire libre radio y televisión y pagándome bien y yo dije que no a mí no me interesaba y yo ya no entonces no no tenemos que valer de televisión porque yo soy un producto de la calle de la gente fue una cosa muy espontánea no necesité nunca nada de eso entonces cuando que usted se siente que usted dice oh soy famoso la gente sabe de José Manuel Calderón bueno Papi La Fonten que en Paz Descanse hace unos chocitos en Puerto Plata en Teatrico a 50 centavos y cuando nosotros íbamos se llenaba el teatro y Moca en esos sitios por ahí ni nosotros mismos sabíamos por las radios la música suya se expandía por las radios por las radios mira ese libro de Aventura que hizo Máximo de Aventura tiene muchas referencias porque yo tuve la suerte de grabar y pego el primer tema y se van 42 temas uno atrás de otro que sonaron que sonaron que tienen nombre 42 temas ¿en cuántos años estamos hablando? ¿en qué franja? yo fui en 67 en Nueva York y ya en 67 esos temas ya acreditados ya aquí en el país y en Puerto Rico también muchísimo o sea que usted fue muy fructífero en su primera década el primer disco fue un par y de ahí seguí como hasta el sexto séptimo bueno 42 temas en 7 años y con nombre sí se metieron todo lo que grabé yo me quedé con algo en el tintero ahorita cuando usted decía grabamos un año después de la caída de Trujillo de alguna manera el régimen bloqueó el reconocimiento de la bachata como usted decía que no era aceptada ¿tenía que ver con el régimen eso? pero no con el de Trujillo porque ya Trujillo desapareció entonces no yo digo en el tiempo de él porque fue un año después que él murió que usted pudo grabar yo no recuerdo como le dije que aquí la sociedad no quería entrar en esa cosa y todavía los remanentes de la cosa de Trujillo estaban por ahí o sea que todavía se mantenía la élite de esa cosa de que no que eso no sirve hubo siempre porque Trujillo era pro merengue pero no pro bachata no sé porque cuando Trujillo nadie tocó bachata él no censuró bachata porque nunca encontró eso en su régimen perfecto o sea fue pura coincidencia que usted grabó después que él murió después que él murió sí pero también la sociedad empezó a cambiar después de ahí claro que sí la sociedad realmente eso fue como un bálsamo porque con ese sufrimiento de una dictadura de tantos años una tan sangrienta fue la sociedad que hizo respirar de otra manera y bueno se fue expandiendo aquí en la capital recuerda que era donde estaba la resistencia más fuerte con la bachata porque en los campos no tanto pero aquí sí y aquí fueron llegando por ejemplo gente de los campos y hizo que las raíces siguieran profundizando el asunto de la bachata porque es que la mantuvo se convierte la gente en un ejército que defiende que defiende que quiere esto por encima de la cabeza de quien sea o sea que usted cree que apoyó la migración del campo a la ciudad para que la bachata penetre aquí también aquí es que nace la bachata pero para que sea aceptada para que sea más todavía más popular el apoyo masivo de la parte rural eso fue un gran valor aquí es que nace la bachata sin embargo en Agua tenemos muchas referencias de grandes artistas que han salido de allá ¿qué conexión hay específicamente con esa parte de la isla a nivel de esta música? no sé porque yo no conozco a nadie que comenzó primero que yo y el primero que comienza soy yo aquí en la capital yo no conozco de nombre bachatero que tenga no sé quién pero eso nació aquí ¿qué otros pueblos entonces luego del surgimiento de la bachata aquí en la capital explotan con mucho bachatero? no, no ya eso se expandió a nivel nacional o sea no hay una preferencia del Cibao al sur o al este nada la bachata de Calderón se expandió a nivel nacional entonces 42 temas para el 67 ¿cuáles son esos que usted dice esto ya ya tengo dinero ¿cuándo dejas la bicicleta para ir a cobrar en la empresa? antes de los nueve meses no, yo desde el trabajo pero me lo pidieron me lo pidieron me lo pidieron de rodillas no doctor yo tengo que mis intereses ya yo soy un productor yo no puedo tener esa vaina ya tú sabes no, entonces nada desde que empiezo yo a vender los discos en bicicleta y cosas que ya el sueldo que tenía era menor que lo que yo recibía ¿en un año le cambió la vida? no, en meses de una vez porque el que el disco empezó a vender aquí se vendió un promedio de 7.000 y 8.000 discos porque era lo que había las milloneras acaparaban entonces ¿cómo le cambió la vida a este muchacho de origen humilde que era mensajero? ¿y qué hizo para no perder la cabeza siendo tan joven ya con ingresos con fama? bueno yo tenía una familia que siempre apoyaba a uno ¿cuántos años te tenía cuando empezó? quizás todavía no había cumplido los 20 en el 41 yo nací en el 41 yo tenía 19 o 20 años ahí es donde yo grabo pero antes de eso nosotros no vivíamos de la música nada de eso en la escuela todavía y esa cosa y así pero a mí me cambia todo cuando claro el dinero que entra imagínese vender 8.000 discos y era suyo el producto a peso pongo usted que fuera a peso que se lo vendiéramos a las tiendas de discos que era más caro porque a las milloneras se le vendían a 2 pesos mensual no mensual no cuando tú me pedías 100 discos y tú lo llevabas digo yo esos 8.000 discos se vendían usted calculaba no no que acaparaban no se pegaba el disco eso en el concurso del tiempo iba era ahí pero que se vendía ese y entonces el otro todavía se seguía vendiendo y el otro y el otro vendiendo y el otro y el otro lo que pasa es que el dinero de los artistas de los músicos casi nunca la mayor parte sobre todo los músicos que somos serios sin que nadie se ofenda no se ven y uno cuando tiene familia como aquí vivimos de una manera muy especial y muy importante que ojalá se mantenga siempre ese ritmo porque nos apoyamos mucho en una casa cuando uno tiene la oportunidad uno protege a los otros con mucho amor y se hace se hace creer uno mismo que ha sido bendecido por Dios sin que nadie se lo diga para poder colaborar con el grupo incluso no solamente con el grupo de su familia sino hasta con el alrededor el vecino vecina ¿a qué le sería ahí? porque yo era así y mi mamá también en el barrio donde nosotros vivíamos mi mamá dio mucha comida muchas personas que quizás ni necesitaban pero mamá le gustaba dar entonces la administradora era mi mamá porque yo era una persona que no me había casado ni siquiera y bueno todo fue de maravilla ¿y qué fue la primera cosa que se compró así como recompensa? qué sé yo un buen traje unos zapatos un reloj un carro porque no estábamos tan mal en realidad vivíamos más o menos yo trabajaba no pero usted que usted se quiso dar un gusto así con su dinero de artista bueno sí yo compré carros seguido antes de nueve meses yo tenía un carrito y entonces después ya yo en ese mismo ¿y la mujer maestra? usted jovencito hermoso con carros imagínate ahora me acuerdo y me arrepiento de muchísimas cosas porque a veces digo concho pero mira que yo desprecio sí porque en el camino uno jovencito y con esta bulla y esta cosa bueno uno no se puede quejar esa es la verdad la gente ha sido muy generosa con uno y las noviecitas fueron muy fieles muy tranquila un beso para todos siempre es muy raro que no tuvo más de una una leyenda viva sin dudas no solo de la República Dominicana de la bachata sino del mundo con un ritmo que ha sido reconocido por la UNESCO Patrimonio Material de la Humanidad es nuestra es la bachata y aquí estamos con el primerito del mundo efectivamente yo le decía maestro cuando usted viaja la primera vez cuando que usted se empieza a sentir un artista una estrella que usted está ya también a nivel internacional reconocido y bien pagado bueno yo me sentí muy bien en el mismo año 62 que fui a Puerto Rico y ya mis discos ya estaban sonando estaban metidos y este y hacíamos el jibarito del área que yo lo conozco desde entonces y otro cantante borico llamado José Miguel Clas con los Yomotoro y con Nieves Quintero bueno hacíamos estos shows en teatro fíjate si tú me preguntas el precio tú decís ¿cómo va a ser? a 50 centavos la entrada ¿de dólares? de dólares pero que era en el 65 ya era eso yo tengo una entrada con ese precio pero ya en el 66 yo estaba tocando ya en Puerto Rico entonces con el jibarito y el jibarito ¿qué era entonces lo que tocaba? eso no es bachata lo que hace él y Blancair y Viñafay bueno cuando tú le preguntas por ejemplo en este libro Maribel lo encuestó y le preguntó y el jibarito dijo no yo no canto bachata él textualmente lo dijo entonces eso sería más un él lo de la música jíbara y balses y boleros o sea que no tiene nada que ver con aunque algunas personas lo citan pero no nada nadie cuando se cita el jibarito entonces van a tener que citar a Olimpo Cárdenas a Julio Jaramillo y van a tener que coger por el Perú y Ecuador y México eso no es verdad eso era aquí nada más entonces luego va a Nueva York en el 67 por primera vez sí me voy a radicar allí porque termino el compromiso con la One A y entonces me firma una compañía llamada BMC entonces ahí ahí estaba entonces el jibarito cantando en esa compañía estaba Lucho Bon de Bon Villafuerte y bueno me contrataron ¿y cuánto le dieron esa firma? esa vez yo cobré quien me recomendó eso fue José Hito Mateo me trajo la dirección y el interés de esa compañía yo fui a 2.500 dólares le grabé yo tenía que grabar dos Lomplay al año pero nunca pasan esas cosas ellos te graban pero no te lanzan a veces entonces a mí me engavitaron me engavitaron y bueno tuve que esperar mis dos años ¿y le dieron 2.500 dólares por año? por Lomplay o sea que le dieron 5.000 dólares exactamente sí porque era más barato antes de todas las cosas y uno no tenía el nombre que tiene uno ahora ¿y se hicieron los dos Lomplay? sí se hicieron porque ellos cumplen con su contrato no pasó nada con eso no quisieron negociar después se lo vendió a otra compañía pero mientras tanto me estuvo paralizado gracias dele gracias a Dios que fueron dos años que usted conoce los cuentos que hay sí pero por la cuestión del contrato pero le quiero decir que a él está que le han cogido 10, 15, 20 años sí porque ha firmado por esa cantidad de tiempo pero yo no sin saberlo tampoco no fue nada que estaba orientado por nadie pero dos años y en esos dos años pasaron pero no quiso tirar a mí yo le insistía porque me tenía paralizado ¿y en Cubanei cómo le fue? 5 años Cubanei desde el 63 como el 66 yo con Cubanei ¿y eso era por disco? por disco también Cubanei pagaba bien a mí por lo menos no sé ¿cuánto por disco? yo le cobraba como 4.500 dólares hasta 6.000 dólares llegué a cobrar por disco ¿y por qué usted se va en una internacional y firma por menos? no porque depende depende como el negocio quiera como tú quieras con el negocio y el negocio porque varía el precio varía bien entonces usted sale de Nueva York hay compañías que pagan mejor que otras perfecto sale de Nueva York no salgo de Santo Domingo me voy a Nueva York ¿y en Nueva York con esa disquera terminaron y qué hizo después? cuando terminé con Cubanei ya desde aquí entonces yo firmé desde que llegué a Nueva York porque fui a eso entonces me dijo el de la compañía quédate aquí para cuando tengan que hacer trabajo no tengan que venir yo estaba bien yo estaba recién casado entonces llamé a la mujer y nos pusimos de acuerdo y yo vamos a Nueva York pasar un tiempo por aquí compré un apartamento y nos metimos ahí ahí me nacieron tres muchachos ya tú sabes ah pero se ocupó usted en Nueva York tuve como cinco años del 67 al 72 yo estuve viviendo en Nueva York y ahí fue donde regresé para acá a esta misma casa perfecto entonces después que hizo esos dos discos ¿cuál? ¿usted firma con alguna otra disquera o se va independiente? entonces cuando me pasa eso le cogí miedo a la compañía no quise negociar con contrato con nadie llegué a hacer disco pero sin contrato ¿y en ese tiempo hay algún gran éxito de su tiempo independiente? sí porque cuando yo cojo por mi cuenta yo empiezo a promover mi música y yo a las compañías antes uno le daba cinco años para que ellos este hicieran con eso lo que ajá y le liberen los temas sí después de que pasaran cinco años yo podía grabarlo otra vez con cualquier compañía que sea y eso yo lo hice y entonces grabé muchas de esas cosas que ellos no me promovieron nunca por mi cuenta y sí le sacaba beneficio yo mismo salía a vender mi disco me paraba en la décima avenida en un carrito que tenía un Chevrolet lo llenaba el baúl y ahí iban la gente que me conocían y lo que iban a comprar porque en la décima avenida desde la Fania Sony todo el mundo en esa calle que estaba Juan y Nelson Juan y Nelson me distribuía y siempre me distribuía más o menos me siento bien no sé dónde están los dólares pero pasaron cuentas malos entonces cuando viene Santo Domingo ya se queda permanentemente aquí cuando vengo entonces en el 72 que entonces me mudo ya aquí en esta casa lo que hago es que voy porque mis relaciones muchas relaciones ya estaban allá voy vengo voy vengo traje mis hijos chiquitos lo puse aquí colegio por aquí mismo y lo puse en su escuela y su cosa ellos se me graduaron aquí ingeniero de sistema tengo dos la hembra estudió psicología y también derecho pero no lo logró después se me fue uno faltándole ocho meses en publicidad José Manuel se llama y este poeta que es cuestión de José Luis él te escribe ese es contable pero se fueron a vivir por allá porque hubo un divorcio y el divorcio para donde se va la gallina se van los pollos entonces ellos fueron pero vienen con frecuencia y nos mantenemos en contacto a diario se puede decir que bien cuando en los 90 final de los 90 inicio del 2000 empieza si mal no tengo el dato ¿verdad? empieza este boom de la bachata que sale un Antoni Santos se pega como el payalo Luis Vargas Raúl Rodríguez Nereida cuénteme cómo se sintió qué usted vio qué otros colores cómo ha sido la evolución de la bachata en ellos yo lo vi lo vi 100% bien pese a que Anthony tuvo muchos problemas con mucha gente con la radio con muchos de los cantantes que criticaban la forma de él trabajar y de él cobrar y yo decía pero cuánta ignorancia sinceramente porque yo no me sumé a eso nunca cuánta ignorancia mientras más cobre cualquier artista de este género va en beneficio de lo que venimos atrás podemos cobrar más no porque nunca yo usé nada de esa cosa con él creo que por eso me gané este reconocimiento que me hizo Antonio una vez ese fue el que le hicimos en los 25 años yo fui la productora de ese evento yo le agradezco mucho esta distinción y siempre antes de esto también lo elogiaba muchísimo porque ese señor para mí ha sido un ejemplo este señor se ha enseñado a mucha gente a negociar porque ese se ha tenido una puntería un asesoramiento demasiado bueno se ha rodeado de gente que lo ha querido realmente proteger porque mira él lo ha hecho con mucha altura lo felicito de todo corazón y él lo sabe entonces en este grupo de bachateros los reconocen a usted como el pionero y que cosa cuando usted vio por ejemplo la bachata de Anthony que sazón que fue lo que le puso Anthony que cambió que es lo que tiene voy para allá que hizo ese crossover tan fuerte él tiene primero tiene un talento muy natural es una persona muy expresiva le llega al corazón a cualquiera con todo y la forma como él sabe él sabe trabajar su asunto él sabe lo que tiene eso es muy importante entonces los otros que siguieron pues claro también porque hubo hubo realmente un cambio y el cambio más bien lo hace la tecnología la instrumentación que ellos usaron era cuerda de acero la mayor parte ya no ya está entrando otra vez la cuerda de nylon pero esa era cuerda de amplificado cuando usted siente un cambio a nivel de ritmo de colores de sonido que usted dice con Anthony Santos y Luis Valga ahí es que yo noto el cambio porque hay otras cosas que va a chale no no es ahí que está la cosa entonces cuando viene ya otra camada que también se pega muchísimo y son una cantidad que está Zacarías Oscar Joey que más o menos pegan al mismo tiempo Zacarías por ejemplo viene con otra como otro colorcito diferente yo creo que una guitarra electrónica algo así que le pone bueno regularmente todo el mundo está usando la misma guitarra porque se usan con un micrófono esas por ejemplo son de cuerda de nylon pero yo tengo Yamaha que son de tengo por ahí también tengo como 7 guitarras hasta la guitarra la número 1 cuando yo comienzo está por ahí hay que filmarla Iván esa guitarra esa no tiene mi cuerda ahora mismo esa está en la guitarra pero está ahí maestro entonces después que estos muchachos salen que entonces viene el grupo aventura esto es a final del 2000 del 99 2000 que usted ve en esta bachata de aventura diferente ya más urbana bueno ya el estilo de un romeo es muy personal es como muy peculiar es muy original esa es la palabra entonces la pluma lo que él escribe nadie ha podido escribir igual que ese señor él tiene todos mis reconocimientos le doy todo el mérito reconozco 100% de que es un tremendo y a nivel de colores musicales que usted le ve diferente a esta bachata de aventura ellos tienen un estilo no es no es 100% igual que el estilo que tiene un Antonio Santos pero sí pero son los mismos instrumentos sí y es la misma línea porque se ha seguido la esencia de la bachata ¿no? de la bachata la primera se ha seguido lo que pasa es que ha ido evolucionando ha ido creciendo y se le han ido adaptando a algunas cosas que se yo los sonidos que son diferentes pero para beneficio sí de la bachata maestro cuando hablamos ahorita de que la bachata era denigrada y entonces usted se ve en Francia en la UNESCO usted se ve en los Grammys recientemente háblenos de esos momentos de esos escenarios ¿qué fue lo que pasó recientemente en los Grammys? bueno los Grammys fue una oportunidad gracias a Dios y a ellos que me tomaron en cuenta fui nominado ahora en el año ahora en el año pasado fui nominado como en una producción de bachata y habían dominicanos habíamos eran 46 creo que eran si mal no recuerdo alguien me dijo así y bueno yo salí estaba en Villarreal con Merengue Manny Cruz que se yo habíamos éramos como 5 de aquí nada más y bueno yo simplemente conseguí la nominación pero yo me sentí muy orgulloso porque yo pensé que me iba a morir sin que los Grammys me inventaran entonces los Grammys me pusieron a caminar otra vez por el mundo entero imagínate tú y con qué producción lo nominaron se llama El Génesis de la Bachata ahí está la canción Sofía que yo vi con Marquise de León y Frente a Frente ellos tomaron eso en cuenta y cosas y me nominaron entonces yo sentado aquí porque fue en mi casa porque lo hicieron virtual eso lo hicieron en Los Ángeles esta vez uno no tenía que ir porque aquí pude hacerlo de aquí y ahí me vi yo me está mirando mucha gente yo sabía qué bien qué bien cuando fue a Francia bueno en la UNESCO muchas gracias a José Antonio Rodríguez a Víctor Minaya a la Cancillería al gobierno auspició el viaje y entonces a mí me hicieron una invitación especial y también se le hicieron a Anthony Santos pero Anthony Santos no pudo ir pero yo fui y yo pude hablar y le pedí personalmente a través de los micrófonos con una convocatoria de gente que había ahí que nos dieran el sí yo podía ampliar muchísimo porque yo conozco esta imagen que conmigo comienza y entonces yo entre lo que manifestaba le dije al público que esto era glorioso porque parecía que había sido como un regalo que Dios le mandó el mundo para su entretenimiento y la gente aplaudió muchísimo eso yo creo que sí que la bachata es un gran regalo usted tiene la virtud de ser un hombre vivo pionero de algo grande que se está o sea la mayoría de gente que empieza cosas no puede vivir la gloria en su tiempo se reconocen después y después de los años y la verdad es que usted se mantiene muy bien cuál es el secreto siendo artista que mucha gente dice no con los artistas se dan mal la vida ¿cuántos años usted tiene maestro? yo voy a cumplir 80 años el 9 de agosto así que ya tú sabes y cómo usted lo hace en buen peso prácticamente usted no tiene ni arruga gracias a Dios pero mira yo tengo mira esas máquinas tengo otra máquina ahí que yo me tiraba en esas máquinas en mi ejercicio en mi cosa y nada pero también me parece que es por raza porque mis hermanos están igual que yo y son más viejos que yo entonces yo he sido muy metódico yo no he hecho mucho de esa red yo he sido muy metódico en mi cosa muy calculador he sido muy obediente muy respetuoso muy respetuoso sobre todo a todo el mundo yo no tengo distinción para respetar yo no le quito el derecho a nadie y yo admiro y sé valorar no soy mezquino me gusta dar el crédito lo hago con mucho y es de todo corazón y quizás eso también puede formar parte de lo que es tranquilidad para mantener una juventud ¿y qué usted come? yo como en roa bichuela leche yo tomo mucha leche me gusta pero no comida lavandera dominicana donde quiera que esté porque ya esto está comprobado en Francia yo no quería saber de las cosas quería venir para domingo ya ¿y qué exige el maestro Calderón cuando viaja? bueno tienen que buscar en mi roa bichuela ¿cómo es el manejo? no parece mentira absolutamente nada casi nunca casi nunca no me gusta como como pedirle a nadie como que no creo que es su obligación aunque pueda uno te pueden preguntar ¿qué tú quieres? yo resuelvo que me pague lo que yo estoy pidiendo y me diga dónde quiere estar hablando yo no pido más nada claro nunca lo hacen así porque te ponen siempre un comedor a la orden siempre hay bufete hay diferentes sitios dependiendo el show que tú vayas a hacer porque si tú vas para Cosita para allá no te van a dar eso porque hay lugares que no te proporcionan nada más que arrolla plata pero no te sientes mal con esa gente que te ofrecen eso porque te lo están dando con tanto amor que tú tienes que recibirlo así mismo vale tiene un valor grandísimo hubo un cambio de estatus en el trato cuando los vallateros tomaron reputación ¿usted lo sintió como que al principio o usted siempre desde que usted se pegó lo trataron bien me refiero en cuanto a monto de pago a tratamiento de artista bueno el tratamiento más bien viene envuelto en el precio cuando tú cobras más o menos algo equitativo dependiendo de donde tú te vayas ahí automáticamente quien te contrata pues tiene que tomar ciertas medidas porque tú estás cobrando tanto o sea que tú puedes ese whisky que están tomando ellos ellos saben que tú puedes comprarlo que tú no tú no andas buscando nada exacto y entonces eso ella mantiene siempre mantiene una distancia y un respeto ahora si tú vas muy por debajo de lo que tú debes hacer tu trabajo entonces te ponen ya tú sabes te le consideran realmente capiche cuando sale Bachata Rosa de Juan Luis Víctor Víctor yo sé que usted tiene una relación tuvo una relación muy bonita con Víctor Víctor pero este tipo de música que ellos hicieron ¿era bachata realmente? ellos realmente hay bachata porque la inspiración viene de ahí ellos hacen ellos hacen bachata lo que pasa es que en el caso de Juan Luis Guerra y Víctor Víctor hay más conciencia musical eso no podemos nosotros discutirlo y ellos hacen una bachata más sofisticada con más conocimiento y con mejor preparación ¿por qué no? si no no tenemos que ser mezquinos pero entonces no es realmente la bachata de pueblo la que verdaderamente consume 100% el pueblo ¿me explico lo que te dice? totalmente la popular es la de Antonio Santos la de Romeo Santos la de Teodoro la de Teodoro esa es la bachata de pueblo realmente pero esa cosa que hicieron ellos si es bachata también para mí esa es mi opinión cuando nosotros vemos lo que está pasando en este tiempo que todas las plataformas digitales como la música se consume ahora y las emisoras se han volcado a los contenidos de música urbana en distintas manifestaciones de reggaetón trap rap ¿qué futuro? ¿cómo se asegura el posicionamiento y la expansión de ritmos como la bachata que nos ocupa ahora pero el merengue en el tiempo? bueno ahí yo no podría decirte realmente porque recuérdate que eso realmente quien maneja que se llegue a donde más o menos se propongan es la juventud cuando la juventud quiere un fenómeno de cualquier índole ella es la que va a prevalecer o sea yo no podría decirte no esto no va a durar esto va a durar esto no va a perdurar no porque si la juventud la escogió con eso no hay quien pueda con ese asunto ¿y la bachata tiene su espacio en el tiempo? si es así porque ya esa tiene raíz en los continentes esa se va a quedar esa se queda para siempre eso se mentirá siempre ya esa se quedó cuando usted salió que dijo si yo estuviera solo la bachata no estuviera donde está usted siente que en este tiempo hablando de juventud por ejemplo Romeo Prince Royce harían falta más jóvenes ejecutando bachata para que el movimiento se mantenga bueno ahora mismo se necesita relevo esa es la verdad porque tú me mientas Romeo y me mientas Anthony y hay 4 o 5 pero debían de haber 20 o 25 y necesitamos relevo necesitamos gente joven que ahora mismo lo que ha pasado con el merengue es que la juventud no se está inclinando mucho al merengue no sé no se está motivando no sé la razón entonces nosotros o la juventud primamente está mirando las caras de siempre y yo creo que los años te van malchitando te van disfigurando te van haciendo daño es verdad eso es así pero a usted no maestro no crean yo no me duermo en los abuelos oye eso pero no muy contento o feliz de que te haya venido a mi casa recuerda que no solamente para una entrevista que aquí yo le abro la puerta para en cualquier momento que ustedes deseen aquí van a tener un amigo por ahí que a los sanjuaneros no se les puede decir eso vienen y se les mudan no venga aquí entonces el bebé vino los sanjuaneros se les mudan le trae la familia muchas gracias maestro la verdad es que yo estoy muy complacida de repasar su historia vamos a hacer un recorrido ahora con nuestro señor director que está aquí yo tengo un bolígrafo si usted me va ¿verdad que sí? que sea con todas las de la ley este libro que escribió nuestra amiga Maribel Contreras contando la historia del primer baisatero del mundo y vamos a hacer un recorrido también por estos reconocimientos porque la verdad es que ha tenido el privilegio de en vida recibir todo lo que le toca y los premios de Acroarte lo han premiado también ¿verdad? los Casandras ¿sí? mira que un Casandra mérito el primer Casandra mérito fue ese José Manuel Calderón y de ahí siguieron con ese después del Casandra después del soberano va ese y entonces vino para allí la sociedad de artista ahí es y la federación iberoamericana autor de José Manuel Calderón miembro de honor el título miembro de honor del foro interamericano eso tiene un valor grandísimo ese cosita también es Gacedón lo ha reconocido es Gacedón sí el consulado de la República Dominicana en San Juan de Puerto Rico ha recibido reconocimiento de artistas generacionales de los de ahora de la crónica de arte nominado en los Grammy no me puedo quejar Colombia muchas gracias maestro muchas gracias con mucho amor muchas gracias bueno y así hemos presentado esta leyenda viva de la bachata dominicana desde su casa aquí en la capital de la República Dominicana gracias a ustedes por su audiencia muchas gracias 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 CC por Antarctica Films Argentina